Y llegaron los saludos de Gran Tatín, estoy aquí con mis amigos de Mezque Ruiz y también con los del municipio de Salinas que están por ahí con nosotros. Tatín, 30 segundos. 30 segundos. Ya. Ana Celia que cumple 72 años mañana. Luis Daniel, 45, que también mañana sabrino de la familia. Teresa Mariana de Recibo. Sammy Cordero, Mister Ramírez, de la escuela Isabel Pardo, de Mayagüez. ¡Eh! Caúl, Noeli. Espérate. Noel Colón. Dale, cambia papá. Nini Bea, Ortega, Nilda Falcón, Eloy. Nini Bea Ortega. Por eso. Nini Bea, no, Nini Beth Ortega. Nini Bea, Bea. ¿Te acuerdas de Bea? Toledo Luis Centeno, Yanicha Rosario, Viles Santiago, Carol y Claudio, Luz Nereida de José Gloria con Gloria Campos. Lucancía de José Gloria. Ajá, y Campos de Verde. Luz Nereida de Santiago, Edgar Viggy, Gessiel y Viggy. Es que son nombres de esos de ahora. No, yo 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 no. Tati, vámonos bailando, muchachos, vámonos bailando. Grendaliz, feliz cumpleaños de Agua Buena. Grendaliz. ¡Vamos, muchachos! Y por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. Le gusta el queso. Que tienes a...